67 ideas de negocios se presentaron en la primera feria de innovación y emprendimiento que realizó la Unicid, donde los estudiantes pusieron todo su empeño para mostrar un producto o servicio con demanda en el mercado nacional. Lo importante es que los jóvenes ya entren en una cultura de innovación y de emprendimiento, que es lo que estamos promoviendo como universidad, y también obviamente que los jóvenes están muy entusiasmados, hay alrededor de más de 200 jóvenes que están en esta primera feria. En esta feria se motivó a los estudiantes a mejorar las ideas de negocios ya existentes y aprovechar las oportunidades del mercado que no han sido aprovechadas y que tienen un gran potencial. Es un vino completamente artesanal, por lo que pueden ver el color, que es un poco más pálido de lo normal que los vinos comerciales, además de que este es un proyecto de dos clases diferentes, que son negocios internacionales y formulación y evaluación de proyectos. ¿Ven ustedes potencial en el consumo de vino en nuestro país? La verdad sí, porque es poco usual y queremos innovar, queremos emprender en lo que es la culturización del vino. Nuestro emprendimiento se trata sobre asado sobre braza, ya que contiene res, cerdo y pollo. Estará ubicado en el municipio de Mazatepec primeramente con un emprendimiento. Ya se sabe que en este municipio lo tradicional y lo típico es la sopa de mondongo, pero nosotros como estudiantes tenemos esa visión de llevarlo asado más allá de lo típico en este municipio. En esta feria participaron estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, Mercado y Publicidad, Banca y Finanzas, Contabilidad, Derecho y Relaciones Internacionales, cada uno con un producto asociado a sus conocimientos adquiridos en esta casa de estudio superior. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.